Estimados estudiantes, bienvenidos a esta sesión en la cual enfrentaremos los fundamentos doctrinarios del derecho internacional, de los derechos humanos. Al finalizar la sesión, ustedes serán capaces de contestar preguntas específicas como ¿Quién es un sujeto de derechos humanos? ¿Cuáles son las características de un tratado internacional como fuente de derecho internacional general? ¿Cuáles son los instrumentos marcos en materia de protección de derechos humanos? Y serán también capaces de clasificar y reconocer los derechos humanos. Respecto a los fundamentos doctrinarios, veremos temas como las fuentes, entonces nuestra referencia será el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se consideran por la doctrina la fuente del derecho internacional público o derecho internacional general, como los tratados, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales de derecho. También hablaremos de los sujetos de derecho, hablamos de estados, hablamos de individuos que también se vuelven sujetos del ordenamiento internacional, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y veremos algunos instrumentos clave como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de 1966. Para empezar, es necesario entender que estudia cuál es el objeto de estudio del derecho internacional, de los derechos humanos, que es una rama del derecho internacional. Y establece las obligaciones que tienen los estados de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupo. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos se ocupa de promover y proteger a los derechos humanos, tanto para los individuos, cuanto para los grupos, en situaciones de paz, así como situaciones de conflicto armado también. Cuanto a los principios de derechos humanos, tenemos al principio de universalidad, o sea, los derechos humanos son universales. La mayoría de los estados del ordenamiento internacional, de la comunidad internacional, ha adoptado y ratificado los principales instrumentos de protección de derechos humanos. Inalienabilidad, los derechos humanos son inalienables y son también imprescriptibles, por eso el principio de imprescriptibilidad, el principio de igualdad, que es un fundamento de toda la disciplina del derecho internacional de los derechos humanos. El principio de indivisibilidad, o sea, los derechos humanos tienen una relación entre sí, ¿no? Son indivisibles. Tenemos que garantizar todos estos derechos y la corresponsabilidad que se genera, sobre todo cuando estamos en frente de una violación de derechos humanos. Somos todos corresponsables para que sean protegidos. Respecto a los sujetos de los derechos humanos, tenemos principalmente al individuo, que se vuelve sujeto de derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, a los grupos sociales. Podemos considerar categorías como niños, personas mayores, mujeres, personas que viven con una disabilidad y los pueblos. Entonces, piensen, por ejemplo, a la situación de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y los sujetos pueden ser activos, o sea, la persona que requiere que sus derechos sean garantizados, pero también pasivos. O sea, hay también una responsabilidad de todos nosotros para que se protejan los derechos de los demás. Respecto a las fuentes del derecho internacional, de los derechos humanos, hacemos referencia a la fuente del derecho internacional público o derecho internacional general. Que son los tratados internacionales, que son los tratados internacionales, derecho consuetudinario, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina. Respecto a los tratados internacionales, son acuerdos, también pactos, lo podemos llamar en diferentes maneras. Y pueden ser bilaterales, multilaterales, y crean obligaciones que son vinculantes para los estados que deciden adoptarlos y firmarlos. El derecho consuetudinario está conformado por dos elementos, la opinión jurídica, o sea, la opinión de derecho, así podríamos traducirlo al español, y la práctica de los estados también. O sea, un comportamiento de un estado se vuelve práctica cuando se tiene la idea que es el comportamiento que se debe seguir, ¿no? Entonces, tenemos a un elemento material, un elemento más espiritual. La jurisprudencia, decisiones dictadas por instancias internas o internacionales también, los principios generales de derechos reconocidos por las naciones civilizadas y la doctrina de los juristas. Tenemos algunos derechos específicos que conforman el núcleo duro de los derechos humanos. O sea, son derechos que no pueden ser derogados bajo ninguna circunstancia. Tampoco en situaciones de emergencia, en una situación de un conflicto armado, en una situación de catástrofe natural, por ejemplo. Y son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, la prohibición de tortura, la prohibición de genocidio, el derecho de no ser culpable en aplicación retroactiva de pena. Para pasar de la teoría a la práctica, le quería presentar un caso de un miembro de la Gestapo que fue llevado ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, que es uno de los principales y uno de los más importantes tribunales internacionales, que se encargaba de juzgar a los culpables de crímenes de guerra perpetrados principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este miembro de la Gestapo ha sido juzgado y ha sido sentenciado a cadena perpetua. Son varios los miembros de la Gestapo que han sido juzgados y sentenciados por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Ahora, en el presente caso, ¿el individuo es sujeto activo o sujeto pasivo de derechos humanos? Entonces, quisiera que ustedes reflexionen sobre esto. Para concluir, podemos decir que el derecho internacional de los derechos humanos es una rama del derecho internacional público. El individuo se vuelve, se convierte en sujeto primario del ordenamiento internacional, así a la parte del Estado, después de la Segunda Guerra Mundial. El individuo es sujeto activo, pero también es sujeto pasivo de derechos humanos. Y hay un grupo de derechos que no puede ser derogado bajo ninguna circunstancia, que son los derechos del núcleo duro. Muchas gracias por su atención. Los espero a la próxima sesión. Gracias. Gracias.